1, 2, 3, 4 Hola, yo soy Zofar Notes y sean bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy vamos a ver la evolución de mis apuntes, así que vamos a comenzar Pero antes de empezar quiero decirles que este video es una colaboración con Kevin Notes Que también tiene un canal de Studigram Así que vayan a su canal y busquen este video Bueno, su video, donde muestra la evolución de sus apuntes Vamos a empezar Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien El día de hoy vamos a ver mis libretas desde 2018, 2019 y 2020 Así que vamos a comenzar Bueno, primero vamos a comenzar con esta libreta que es de ciencias Y esta libreta empieza a finales de 2018, principios de 2020 Y pues como ven, al principio mis apuntes no usaba plumones más que un marca texto Usaba colores, mi pluma negra, usaba mis plumones que eran metálicos y no se traspasaban Luego ahí como ven, comencé a utilizar más los colores, mis prismacolor, plumas de color Porque es que en el cuaderno se traspasaban mucho Pero ya comenzaba a hacer letra en un falso Como ven, hacía muchos como organizadores y trataba de hacer dibujos y demás Ya para el segundo trimestre de ese ciclo escolar Ya comencé a usar plumones porque me compré mis super tips de 50 Pero pues los apuntes no eran nada wow Aún así yo ya me sentía así super elaborada haciendo mis apuntes Que ya tenían degradados, ya tenían sombras, ya tenían brillitos Yo para el tercer trimestre pues ya no eran tantos apuntes La verdad es que no hicimos muchos esos trimestres Luego tengo esta otra libreta que es de segundo trimestre de ese mismo año Pero es otra materia y ahí como ven yo lo cargaba muchísimo de plumón No sé, estaban super saturados Pero saturados en un mal sentido porque no se veían bonitos La verdad No es tanto mal pero siento que lo pude haber hecho mejor Igual como les digo, yo ya me sentía así super experta haciendo apuntes bonitos Vean mi letra y me está bien feo la verdad Y pues ese fue uno de mis favoritos la verdad Los organizadores los trataba de hacer así con doodles y cosas que ya no hago Ese fue mi apunte favorito y hasta la fecha me sigue encantando Porque fue como un antes y un después de mis apuntes Y ya todos los apuntes son así como que ya mejores Ya mejoran muchísimo en ese periodo de tiempo de las libretas Como ven los trataba de hacer como monocromáticos y con muchos colores Ahora tenemos estas dos libretas que son de este ciclo escolar Entonces vamos a verlas Este ciclo es 2019-2020 Finales 2019-principios 2020 Así que verán a ver la diferencia que se ve muchísima de mis apuntes de antes con los de ahora En mis apuntes de ahora ya uso paletas de colores Uso degradados, más tipografías y no solo el lettering Organizo mejor los apuntes Igual no siento que sean la gran cosa Pero si miramos como lo que yo sentía que era wow En ese entonces la verdad es que si se ven muchísimo mejor los de ahora Como pueden ver ahorita yo ya trato como mantener un mismo estilo Pero a veces experimento con cosas diferentes Muchos de estos apuntes yo ya se los he subido en Instagram Esa son una de mis portadas favoritas Y pues la verdad es que si trato de esforzarme muchísimo Y la verdad este video si se dieron cuenta en el titulo les puse como que parte uno Porque quiero hacer más videos de este estilo ya después No sé a lo mejor el siguiente año hago otro y así cada año No sé hacer uno donde comparemos los apuntes del año pasado con el de ese año La verdad es que si siento que sería algo muy interesante De ver como me evolucionen los apuntes bonitos Porque les digo, o sea si miran ahorita mis primeros apuntes No usaba lettering, ya después he empezado a usar con pluma Pero no usaba casi plumones Y tenemos estos apuntes que he hecho en la cuarentena No son de tareas, son apuntes que he hecho para videos O para subir en Instagram Si me siguen allá ya habrán visto varios de estos apuntes Ahora para que veamos más como que el contraste o la evolución de los apuntes Vamos a imitar uno de los apuntes viejitos Elegí los apuntes, uno de principios, principios Y otro apunte que es ya de finales Uno de 2018 y uno de 2019 Este es el de 2018 Y este es el de 2019 Como ven en el otro ya utilizaba plumones Vamos a empezar con el primero Esto sobre el microscopio Y como ven utiliza plumas de color, sticker Mi suprayador, plumas de gel Y hacía un falso lettering con mi pluma Este apunta pues como yo usé un suprayador naranja pastel Pues decidí que lo iba a hacer en color naranja Así que, o sea si se dan cuenta ahora ya lo hago como que Diferentes tipografías Degradado Trato de combinar como que la gama solo naranja O una paleta de color que combine Y no como antes los hacía de que de muchos colores Y no sabía combinar realmente Además de que antes, no sé Dejaba un renglón entre cada línea por así decirlo Y me ocupaba muchísimo más espacio el texto Y pues ahora lo hago todo en el que sigue, en el que sigue Para no desperdiciar Y pues la letra la hacía un poco más espaciada Porque utilizaba unas plumas que eran como más finitas Y no me gustaba como se veía amontonado La letra ya es cuestión de cada quien Y algo que me di cuenta es que mi letra no mejoró mucho Que digamos, solo la forma en la que la pongo Pero el tipo de letra no mejoró muchísimo Que digamos, entonces Trataré de mejorar mi letra Y cuando hagamos la parte 2 de este video Ya mi letra debería de estar mejor Eso espero Ahí pueden ver, si me sorprendió muchísimo El antes y el ahora de como hago los apuntes La verdad, si es un cambio Y me sobró mucho espacio a los apuntes de ahora A pesar de que son más Extravagantes Para la punta 2 Este ya lo hice en 2019 Como ven yo utilizaba plumones Y trataba de combinar tipografías Y lettering Pero bueno Lo hice en color rojo Porque pues en ese color estaba el original Pues todavía no hacía degradados ahí Y no sabía como que vería ni servir la información Todavía no delineaba las letras Ni les hacía sombras Ni nada Entonces se veían muy simples La verdad O sea no se veían así tan elaboradas Y como ven ahora ya hago eso Además de que pues No uso regla Tampoco en el de ahora uso regla Pero ya trato de ir más derecha Antes la verdad es que si me valía Y bueno pues lo mismo de la letra Que no sé Hubo una época en 2019 En que hacía la letra bien fea Y bien grande Ahí pueden observar Y vean la letra de ahora Hasta parece que ese apunte Lo hice antes del otro Y bueno Esto ha sido todo por el video de hoy No olviden suscribirse Darle like Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!